El próximo día 16 de abril se celebra el día de la voz, algo que quizás muchos de ustedes no sepan. Pues hoy desde aquí, desde Sur Madrid Televisión, vamos a intentar cambiarles esa idea y que realmente sean conscientes de lo que implica un mal uso de las cuerdas vocales. Para ello hoy se encuentra con nosotros en el plató de Hablamos con Marta Pinillos, una logopeda profesional y especializada sobre todo en el tema y en el campo de la voz. Y ahora mismo ya le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Como bien he dicho, quedan ya muy poquitos días para que llegue el 16 de abril, día en que se conmemora el día de la voz. Algo que, como bien he dicho, quizás muchos no sepan, que hay un día especial en el que celebramos nuestro bien más preciado, que finalmente es la voz, un instrumento que utilizamos continuamente para expresarnos. ¿Por qué finalmente se ha apostado por el día 16 y por conmemorar el día de la voz? Hombre, hace ya muchos años nos dimos cuenta que, igual que existía el día del agua, el día del cáncer, el día del Parkinson, y tantos y tantos días, pues hay un día específico de la voz, pues precisamente como tú has dicho, es muy importante. La gente no se conciencia y teniendo una voz sana, sabiendo trabajarla bien, sabiendo hacer bien las cosas, se puede hacer muchas cosas con la voz sin tener problemas. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que hablamos, 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 me quedo ronco y tal, o tengo una voz ronca de por sí. No, esta es mi voz natural. No, a ver, no. La voz tiene unas características y de verdad es muy importante. Queremos que este día, pues casi toda la población se conciencia de la importancia que tiene. Por eso estamos dando entrevistas gratuitas, las consultas, que vengan, que les asesoramos, pues si tienen problemas, pues para que vean realmente, o sea, una revisión, que creo que es muy importante, de mis cuerdas vocales. Porque realmente no somos conscientes de los problemas que acarrea un mal uso de estas cuerdas vocales. Pues no, la verdad que eso es una pena porque hay muchas profesiones en las cuales el uso de la voz es muy intenso, y entonces si no tengo un buen uso de la voz, pues me pueden producir edemas, nódulos, o sea, muchas enfermedades que a la larga, si no se cubran bien y si no las revelito, tengo que terminar operándome. Entonces, es una pena porque las cuerdas vocales están hechas, es un músculo muy potente que es muy chiquitito, así de chiquitito, es muy potente si se trabaja bien para poder hacer muchas cosas. Y el ejemplo lo tenemos en cantantes de ópera, ¿no?, que cantan mucho, hacen un montón de virguerías con la voz y no se las estropea. ¿Por qué? Porque muscularmente están muy fuertes y están preparadas. Has hablado hace unos instantes de esas enfermedades que acarrea el mal uso de la voz. Cuéntanos, ¿cuáles son las enfermedades que pueden desencadenar estas impropios por nuestra parte? Bueno, a ver, hay dos que son las más típicas, sobre todo los nódulos, me imagino que habrás oído alguna vez hablar de los nódulos, los nódulos son los más típicos que pueden salir las cuerdas. Sobre todo los cantantes, ¿verdad?, que muchas veces... Bueno, bueno. A cantantes que han dicho que se han tenido que operar, ¿no?, de los nódulos porque... Efectivamente, pero por ejemplo, un nódulo, si se coge a tiempo y se trata bien en foniatría, o sea, en el 95% de los casos se reabsorbe, o sea, imagínate, pero hay que ir a tiempo. Entonces, los nódulos es, pues, como digo yo, carne de cañón de profesores, de cantantes, incluso muchos niños, muchos niños gritones de los patios, o sea, decimos niños gritones, no en el mal sentido, sino estos que quieren llamar la atención, que me pases el balón, que no sé qué, y fuerzan mucho la voz, sin un buen hábito, le salen nódulos, imagínate, tan chiquititos ya con problemas de voz. Y luego, el segundo más importante que así ya tengo que llamar a la población que se conciencie más, que son los edemas de reenque. Los edemas de reenque se producen, sobre todo, o sea, es de los que más se producen por el abuso del tabaco. El resto de las enfermedades son por forzar la voz, ¿no? Sobre todo nódulos, pólipos, hay muchos, ¿no? Los más típicos son los nódulos y el edema de reenque, son los que más se ve, sobre todo, por el abuso del tabaco. Y ese no se, o sea, no se quita con foniatría, ese hay que operarlo. Y luego me has comentado también el tema de los niños, ¿verdad? Qué importante, me imagino, que es la prevención temprana, atención primaria de estos, de los pequeños. Y un buen lema, lo digo, lo suelto al aire, sería pon un logopeda en tu vida, ¿no? Pues efectivamente. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa frase? Vamos, me uno completamente a ti porque pienso que si ves que tu hijo, por ejemplo, en cuanto se queda ronco, a ver, cuando una ronquera dura más de 10 días es porque ya hay un problema. Entonces, no hay que asustarse, no pasa nada, todo se cura, no hace falta ya enseguida, voy a tener algo grave. No, vas en otro reino que te dan los tiques. Pues mire, tiene un micronódulo. Y los micronódulos, de verdad, trabajándolos bien en 6, 7, 8 sesiones, es decir, se quitan. En el 95% de los casos es que es una tontería, no os asustéis por eso. Otra cosa que hay que concienciar a las madres, por ejemplo, los niños que están aprendiendo el lenguaje, con respecto a la logopedia, ¿no? Bueno, que no dicen una S, una T, ciertas letras. Pues si no lo aprendes hasta los 7 años, no lo aprendes bien, luego te dan muchos problemas, porque el lenguaje se adquiere a los 7 años. Si a los 7 años no tienes adquiridos todos los fonemas adecuadamente, vas a empezar a escribir, vas a empezar... Entonces, te va a dar una serie de problemas que vas a estar acarreando siempre en los estudios. Y es una pena, eso. Pon un logopedia en tu vida, si es que somos fundamentales. Y es cierto, ¿verdad? Los niños son los más sensibles a todo tipo de aprendizaje. Y, obviamente, el lenguaje es uno de los aprendizajes que van desde los 0 hasta los 7 años. Si no lo aprendes bien y no lo tienes bien asentado, te salen muchos problemas. Otra cosa que es muy típica, por ejemplo, de los niños, las dislexias. No hay que tener miedo a la dislexia. Si se trabaja bien, se coge a tiempo, hoy por hoy no se nota. O sea, se puede pasar perfectamente sin problemas, sin tener esos problemas que dicen es que está suspendiendo constantemente, es que no le gusta leer, es que no se entera. Claro, porque muchas veces pensamos que es que el niño es vago o no ve. No, es que a lo mejor es un problema de dislexia, que se trata, y tratado bien, de verdad, que es que todo se puede curar y todo se puede mejorar. Y para eso también vamos a... Al logopeda. Al logopeda, ¿verdad? O sea, que el logopeda, la logopedia es un campo muy amplio, ¿verdad? Bueno, sí, es un campo que trata sobre todo todas las enfermedades que tengan que ver con el aprendizaje, desde lectura, escritura, la dislexia, niños con autismo, sorderas, parálisis cerebral... Todos esos primeros campos lo trata la logopeda. O sea, un logopeda de forma en que toda tu estructura del lenguaje vaya coordinada, algo con otros profesionales, con los fisios, con muchos más, ¿no? Pero la parte de la foniatría, por ejemplo, las afasias, que son muy típicas, no sé si sabes lo que es una afasia. Es una afasia cuando tienes, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, te afectan a parte del cerebro, entonces eso te perjudica en tu forma de hablar. Pierdes el habla o no te acuerdas de ciertas cosas, pues eso, si lo trabajas, es decir, si lo rehabilitas con un logopeda, puedes volver a tener lenguaje y hablar bien. ¿Somos muy vagos? Un poquito. A la hora de acudir muchas veces a los especialistas. Sí, me lo pienso mucho, me lo pienso mucho. Es que, bueno, va, el profesor, típico profesor, ¿no? Ay, tengo una afonia, pero como tengo vacaciones y reposo la voz, me curo. Bueno, no voy, pero vuelvo a hablar, entonces vuelvo a rozar las cuerdas, vuelvo a hacer daño y vuelvo a estar afónico. Y es afonía constante, pero como es afonía, descanso, afonía, descanso, pues no van. Y cuando ya quieren ir, porque ya han perdido prácticamente la voz, o sea, están constantemente con una voz muy ronca, pues ya tienen el nódulo gordísimo. Entonces, de poderlo curar en menos tiempo, se buscan el tener que estar más tiempo. Entonces, forzar demasiado la voz nos puede incluso llevar a perder nuestro bien más preciado la voz. Efectivamente. O sea, ¿cuántas veces hemos oído? No sé si habréis oído, pues, que un cantante, ¿no? Está fónico y tiene que dar un concierto. No puede, ¿no? Finalmente suspende el concierto. Porque ha perdido su herramienta de trabajo. Su herramienta, es que es su instrumento de trabajo. Entonces, si no cuidamos nuestro instrumento de trabajo, o sea, no tengo que cuidar mi instrumento de trabajo porque soy profesor o soy cantante, no. Yo hablo todos los días, o sea, fijaros, es que no somos conscientes, pero nos comunicamos hablando. Entonces, mi instrumento de trabajo, que son las cuerdas vocales, o sea, con lo que me comunico seres humanos con otro ser humano, son las cuerdas vocales. Entonces, hay que cuidarlas, hay que saber qué es lo que tengo dentro, y tratarla bien. ¿Y qué debemos hacer cuando nos damos cuenta, y nosotros mismos estamos sintiendo, que la afonía se nos está prolongando más de la cuenta? Además, ¿cuánto es el periodo en el que ya empezamos y debemos ya acudir a un especialista porque la preocupación es clara? Bueno, pues cuando una afonía dura más de diez días es cuando hay que ponerse, uy, ojo, avizor, como digo yo, y decir, algo está pasando. Que yo un día salga por la noche, me caiga afónico y me dure un par de días, no pasa nada, esporádicamente. Es normal, si no tienes costumbre, es lo que se llama corditis, que es como si fueran agujetas de las cuerdas. Pero una afonía que dura más de diez días, una afonía en la cual yo noto que antes llegaba a tonos agudos, ahora un autograve, es decir, que estoy notando que mi voz está cambiando, ahí lo primero que tengo que hacer es ir a un otorrino, que me vea las cuerdas, que me haga un buen diagnóstico, y luego irme a un buen foniata o a un buen logopeda para que me rehabilite la voz. Que eso se rehabilita en muy poco tiempo, no penséis que ir a un logopeda es estar de un año entero en un logopeda, No, trabajando bien la voz, en tres meses te puedes tener la voz perfectamente curada, tú puedes controlar tu respiración, tu forma de hablar, y puedes estar con el nódulo rehabilitado perfectamente, si tienes nódulo cualquier otra patología, claro. ¿Y cuáles son los hábitos que nosotros somos inconscientes a la hora de realizarlos y que verdaderamente nos está perjudicando el llegar a esa afonía? Pues lo primero, aunque no te parezca asombroso, es una respiración. Si no llevo una buena respiración, las cuerdas se resienten mucho. Date cuenta que el aire es el motor de la cuerda, entonces el aire tiene que salir desde la parte de abajo. Otra cosa que te parezca también asombroso es la postura. O sea, si yo tengo una mala cuanta, ¿cuántas veces hablamos así? Me tumbo, o incluso el teléfono, la postura del teléfono esta, esta es malísima. Date cuenta que mis cuerdas tienen esta holgura, entonces están dentro y tienen que hacer esto. Si yo las aprieto, entonces hago un doble esfuerzo. Entonces, si encima llevo poco aire, las estoy machacando. Otra cosa que tenemos es muy típico de los españoles, hablamos muy alto y estamos en la discoteca, entonces no sabemos cómo controlarnos y encima vamos a la calle. Venga, vale, que nos vamos a casa. Y en vez de decir, bueno, vale, mañana nos vemos, no. Otros 20 minutos en la calle, hablando alto, claro, con el frío, por ejemplo, si es en pleno invierno con un frío terrorífico. Entonces, todas esas cosas que son, que si tenemos una serie de nociones, nos podemos cuidar, pues estamos machacando la cuerda día a día. Y hay gente también más propensa, ¿no?, a la afonía que otros. Sí. Muchas veces es cierto que a lo mejor estás con gente y notas que cuando ya llega la época de invierno, a lo mejor hace un mal esfuerzo, sufre esa afonía. Pero pasado el tiempo, vuelve de nuevo con la afonía. Y hay gente, verdaderamente, que por muchos resfriados que coja, nunca llega a experimentar una afonía. Yo, por ejemplo, personalmente, nunca he llegado a quedarme afónica. Ni por muchas fiestas que te hayas podido pegar. Entonces, ¿eso por qué es? ¿A qué se debe? Pues eso puede ser que tú estés llevando bien el aire. Lo más importante, si tú controlas inconscientemente tu aire y llevas bien las cuerdas, si las tienes fortalecidas, no tienes por qué pasarte a afonías. También es cierto que hay gente que, si se constipa y le afecta más a las partes altas, o sea, a las cuerdas vocales, faringe, toda esa zona, entonces se le inflama y es normal que tenga más afonías. Hay gente que, por lo que sea, se le pone las gripes, los constipados en esta zona, hay gente que lo coge más de nariz, entonces depende. Pero si tú estás hablando mucho rato, te vas de fiesta y no te quedas afónico, es porque tienes un buen uso. Inconscientemente lo estás haciendo bien y tu cuerda está fuerte. Cuando ocurre este problema de la afonía, ¿a quién debemos acudir? Primero el otorrino. Primero el otorrino. Un buen diagnóstico que te diga, pues mira, tienes un nódulo, un pólipo, un edema, un lo que sea, un latigazo de cuerda, cualquier cosa, y que te diga en un tercio anterior, en un tercio medio, en la zona donde esté, y luego irte a un foniatra o a un logopeda para que te rehabilite la voz. Porque el otorrino diagnostica, no rehabilita. El otorrino es el primero, el que te ve la cuerda por dentro y te dice, uy, usted tiene este defecto y ahora tiene que ir, es como el traumatólogo y el fisio. El traumatólogo te dice, usted tiene este problema y el fisio te pone bien. Pues el logopeda te pone bien. El día 16 de abril, lo he dicho al principio, se celebra el día a favor de nuestro bien más preciado, como bien he dicho, la herramienta de muchos de nosotros de trabajo, el día de la voz. Y por ello, varias ciudades y varios profesionales van a dar consultas y diagnósticos gratuitos que se van a celebrar del 16 al 22 de abril. ¿En qué van a consistir, Marta, esas consultas? Pues bueno, son consultas, como tú muy bien has dicho, que dependen de las provincias donde se acudan, pues habrá logopedas, foniatras o otorrinos, que vamos a tener las consultas gratuitas ese día. Es decir, si vas al otorrino, te mirarán las cuerdas, pues te dirán si tienes una cuerda sana, si no, te las van a ver. Si viene, por ejemplo, a un logopeda o a un foniatra, como es mi caso, pues yo les voy a hacer un estudio de, pues mira, te veo hablando y te veo que te falta la respiración, que te tratas a orientar a la gente qué es lo que vemos, si vemos una persona que está sana, pues mira, tienes unas cuerdas perfectas, maravillosas.